Porque si no, vamos a llegar a... Le voy a permitir que hable. Vamos a escuchar allá. Sí. Adelante, ayer. Bueno, a mí me dijeron que Carolina estuvo muy activa ayer. Porque yo la dejé el síndrome de Francis. ¿Sabes por qué? Pero en las redes me han acabado por el tema. Yo sabía, los pegemeístas. Sí, incluso te has tirado hasta de peledeístas. Y bocines. Por eso es que la gente no se puede llevar de todo lo que dicen las redes sociales. Porque ahí aparece muchísima gente que hablan sin ningún tipo de argumento. Por eso no se le hace caso. Miren, con relación a lo que estaba diciendo hace unos segundos. Cuando se va a establecer, cuando un partido es mayoritario o no, es en función de la cantidad de votos que ese partido saca. Por ejemplo, la fuerza del pueblo realmente va a estar en la casilla número 3. En las próximas elecciones. Pero no es partido mayoritario. Porque no llegó al 5% del total de los votos. ¿Que tiene senadores? Muchos. Sí. ¿Que tiene diputados? Sí. Pero no es un partido mayoritario. Y por tanto, no va a recibir la misma cantidad de dinero que recibiría el PLD o el PRM. Porque no está considerado dentro de los partidos mayoritarios. Eso es lo que yo quería significar. Porque ese fue el término que utilizó el amigo Juan Bosch. Aunque estoy de acuerdo con parte del planteamiento de él. Hay gente que estaba en el poder que se creían que solamente eran ellos. Y se olvidaron, yo lo decía ayer. Y se olvidaron de los dirigentes, de las bases. Y entonces, a última instancia, querían que los votos aparecieran. No iban a aparecer porque mucha gente se creyeron solamente ellos. Y yo luego lo voy a ir citando más adelante. Para no ser tan cruel ahora. Uno por uno. De cada uno de los partidos. Por otro lado, cuando hablaba ahorita de la calidad de nuestros candidatos a diputados. Miren, si no tenemos que dejarnos de ser hipócritas. Porque somos duros como uno. ¡Ah, que el boli! Mira, qué vergüenza que el boli sea diputado. Y usted tiene que ver el perfil de boli. Y yo estoy de acuerdo con que boli no debería ser diputado porque... O sea, me refiero al cargo. Porque todo dominicano tiene derecho. La constitución no dice que tú tienes que ser un intelectual. Ni tienes que ser abogado. Ni tienes que ser doctor. Nada. Y lo lógico es que sea así para que haya que... Pero... Pero lo que se supone... Que si usted va a ser diputado... Lo mínimo que usted debería hacer es abogado. Porque usted va a legislar. Usted va ahí a proponer ley. Y usted va a tratar temas que son específicamente... Igual que la fiscalización. Mínimo debería tener cierto conocimiento. ¿Y por qué yo digo eso del cuidado de los candidatos? Porque aquí en San Francisco de Macorís, en la provincia de Duarte. Yo no sé en otra provincia. Vimos incluso en debates a candidatos que cuando le hacían preguntas... No sabían nada. No sabían ni siquiera a qué iban. Por eso yo pregunto cuál es la propuesta. Y a Olmedo que me excuse, porque quizás iba a pensar que esto es un ataque personal. No lo es. Es amigo mío. Por eso... Que me desmientan. ¿Cuál es la propuesta de Olmedo Cava? Diez años como congresista. ¿Qué hizo? ¿Qué va a hacer? Nada. A mí no me... Yo no escuché nada. Pero qué... ¿Cuál es la propuesta de José Luis Rodríguez? Diputado. ¿Qué es lo que va a hacer? Yo no escuché nada. Pero ¿cuál es la propuesta de Lupe Núñez? Muchísimo tiempo siendo diputado. ¿Cuáles son las leyes que usted ha sometido al Congreso y que ha logrado que aprueben? ¿Y qué usted va a hacer en estos próximos cuatro años? ¿Cuánto tiene Lupe como dieciséis? ¿Cuánto tiene que tener como dieciséis años? O sea, por Dios. Pero no solamente esto. No va a cambiar de ocupación. Yo sí escuché propuestas de Joan Fernández. Escuché propuestas de Luis Ernesto Camilo. Escuché propuestas... Por ejemplo, Noe Manmolejo. Que incluso fue diputado en una ocasión. Y ahora quería ser diputado de Lupe. ¿Eh? Dos veces. ¿Cuál es su propuesta? Pero por lo menos a ese tipo de políticos que ya han sido diputados. Tú entiendes que por lo menos ya saben a lo que van. Pero ¿cuál era la propuesta de Mildred Sánchez? ¿Cuál era? Incluso, por ejemplo, ¿cuál es la propuesta de Henry Acosta? ¿Cuál es? No sé. En los debates, yo veía a muchos de ellos que cuando le hacían preguntas sobre un tema en específico, saltaban con otro tema. Porque no tienen la más mínima idea de a lo que van. Usted dirá, fulano y fulana son trabajadores. ¿Y quién te ha dicho a ti que le gusta mucho ayudar? ¿Quién te ha dicho a ti que un diputado, un legislador, está para ayudar? ¡No! Dar funda. ¿Eh? Dar funda y cuatro. Para dar electrodomésticos. Para dar fundita y ayudas. Un legislador, claro, si es verdad que queremos un cambio en la sociedad, porque si no somos hipócritas. Un legislador no está ni para dar electrodomésticos, yo no estoy de acuerdo con eso, ni para dar ayudas, tampoco está para legislar. Para estar constantemente revisando nuestras leyes, para proponer proyectos de ley y para fiscalizar el manejo de los recursos del Estado. Es para eso que están. Es para eso. No es para, digo que, una lavadora, aquí vengo yo. Una fundita, una fundita. No, no es para eso. Para eso están las diferentes instituciones del Estado. Plan social, una receta, para eso tiene que estar salud pública. Así es como debería funcionar el Estado. Ah, no, pero que, escuché ahí que alguien, que Mildred es muy trabajadora. Sí, claro que sí. Entonces debería ir a un puesto de donde pueda trabajar así. Plan social, donde ella estaba. Bueno, ¿quién pudiera hacer un mejor reparto, por ejemplo, de ración alimenticia que Mildred Sánchez? Dentro de ese partido. ¡Nadie! ¡Nadie! Pero como diputada, yo no vi una propuesta clara de ella. Yo no vi una propuesta. Pero Jenri Acosta, que ¿quién es Jenri Acosta? Que ¿qué es lo que hace? ¿Y cómo me va a representar? Miren, posiblemente diputada o cualquiera de los dos. Pero que ¿quién es usted? Y me va a excusar, no lo conozco, ¿quién es usted? ¿Qué es lo que usted hace? Un favorecido de un sector del PLD. ¿Qué es lo que usted hace? ¿Cuál es su propuesta? Nadie sabe nada. Militante, ha sido militante. Entonces somos una sociedad hipócrita. Pero Lupe también allá, que es un bastión en votos. Pero ¿qué es lo que usted ha hecho en todo ese tiempo que usted tiene ahí? ¿Qué es lo que usted va a hacer? Franklin Romero, lo voy a citar aquí. Fue diputado y en sus primeros cuatro años logró pasar una ley, la ley de mecenazo. Mecenazgo. ¡Ah! Sí, mecenazgo. ¡Qué bien! Estamos hablando de una ley que favorece el sector de la cultura. Eso es legislar. Y también lo vimos defendiendo en alguna situación, igual que Faride, en la capital. Eso es fiscalizar. Faride con un discurso crítico. Eso es fiscalizar. Pero dejémoslo de hipocresía. Porque si es porque fulano trabaja, que da ayuda, que se mueve mucho. Si es que vamos a llevar a nuestros legisladores, vamos a seguir lo mismo. Lamentablemente. Por último, era él. ¿Pero él no puede presentar un proyecto de ley en favor de lo más necesitado? Puede ser. Porque tiene vocación de servicio. ¿Pero dónde está? Digo yo. ¿Pero que debió presentarlo entonces? Yo debí conocer eso, que me dijeran, mira, este proyecto de ley, míralo aquí, mira cómo va a ser y mira cómo yo lo voy a conseguir. Porque se supone que es con propuestas que la gente debe conseguir el voto. Es con algo escrito, con una propuesta que yo la entienda y que sea viable. Por último, yo creo que no me va el tiempo, voy a tener que tratarlo mañana. Sobre el tema de educación. Atención, Sixto. Y atención, Ministerio de Educación. Mañana lo voy a tratar con más tiempo. No hay forma. No inventen con eso. Ni de dar clase presencial. Ni semi-presencial. O sea, ni virtual. Presencial no hay forma porque el virus está aumentando. Y los niños pudieran ser en ese momento, con ese contacto, propagadores. Y ellos mismos contagiarse y nosotros provocaron problemas con los niños. Y, segundo, lo semi-virtual, que es una parte virtual y otra parte presencial. Lo semi-presencial, como se dice. Tampoco, porque hay niños que no tienen la oportunidad, no tienen el acceso al internet ni a una computadora. No se puede porque le estaríamos violando el derecho al acceso a la educación a una parte de la sociedad. Y virtual, ni se diga, porque entonces ese 37%, que lo pospongan, que lo pospongan, porque, por ejemplo, los niños del Barrio Azul en San Francisco de Macorí, que no tienen computadora, que no tienen acceso al internet, se van a quedar sin clases. Solamente lo van a recibir clases, los clases medias y los clases altas. ¡Ajá! ¡No! Pospongan eso y que se inicie cuando sea necesario. ¿Total? Cuando sea posible. Sí, cuando sea posible. ¿Sabe por qué? Porque el mundo como quiere estar. Pero déjame agregarte. Tenemos la mayor oportunidad, que aquí tenemos las empresas de telefonía, que son los que secuestraron el internet o tienen secuestrado el internet, que ofrezcan como medida. Nosotros somos los promotores del Wi-Fi libre en República Dominicana. Pero no lo que nos está... Y el dispositivo. Vamos a una llamada. Que se lo lleven a la casa a una cantidad de niños. Es lo mismo entonces. Vamos.